En primer lugar, su última justificación, que hasta ahora nadie le había expuesto, que le digo, nadie quiere decir ningún pensador político en la historia, yo encontré el fundamento del poder primero y primogénito de la libertad, el poder de los vecinos de un distrito, apoyándome en la teoría de las mónadas. No, la de Leibniz, la teoría de las mónadas tiene muchísimos antecedentes anteriores a Leibniz y posteriores también tiene otros filósofos que no han seguido al pie de la letra del sistema de Leibniz, pero sí la teoría de las mónadas. Como Renouvié están expuestos en mi libro, no voy a ponerlo aquí. La mónada es la unidad última, irreductible, de cualquier sistema, bien sea universal del universo, como de pensamiento, la unidad. Entonces la política, hasta mi libro de teoría pura de la república, desde el comienzo, de los tiempos, nunca ha sido definida con arreglo a criterios positivos y científicos. Siempre ha sido definido la república por criterios negativos, lo que no es monarquía. Pero incluso en Estados Unidos, cuando se funda la república en un país extenso, por primera vez contra la opinión dominante, que creían que las repúblicas solamente podían funcionar en países pequeños, mediante democracia directa, como los griegos, incluso en Estados Unidos se justificó la república por lo que era, sino también por lo que no era, que no era monarquía. Y si se eligió allí el sistema presidencialista en Estados Unidos, en lugar del sistema parlamentario, fue porque la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, fue en realidad consecuencia de la negativa del parlamento inglés al reconocer la igualdad para el comercio de las colonias de América del Norte con la metrópoli inglesa. Esto lo sufrió en sus propias carnes, Franklin, Cindy Franklin, que estaba de embajador de las colonias, la había enviado de embajador especial para tratar este tema de la igualdad ciudadana de británicos y colonos, fracasó, se celebró una celebrrima votación en el parlamento inglés y a pesar de que Cindy gozó del apoyo incondicional de Edmund Burke, sin embargo el resultado fue catastrófico para los colonos americanos, ya que la votación de mil y pico, pues más del 80% votaron en contra de la petición de igualdad ciudadana, lo cual motivó que regresara Sidney a su país acompañando de Tom Payne, que era un inglés, que su padre era fabricante de fajas para señoras, era un joven periodista valiente, con no mucha formación intelectual, pero bastante inteligente y valiente, y que con el tiempo se convirtió en el símbolo de la lucha de la república contra las monarquías del mundo, y fue, destacó sobre todo en la guerra de independencia, porque allí había publicado un libro El sentido común, y una de sus frases fue elegida por Washington para una arenga que hizo a los soldados en días de noche buena para atacar y vencer a la guarnición inglesa. Digo esto porque se confunden a veces, creen, que el sistema electoral de Estados Unidos, aunque coincide algo con el inglés, no es igual que el inglés, porque los ingleses rechazaron el fundamento mismo del parlamentarismo, y en Estados Unidos, los ingleses no, la nueva nación de Estados Unidos en realidad se asentó sobre bases sólidas cuando abandonó el sistema, la constitución confederal, que fue la primera, y por su fracaso, y adoptó la constitución federal, cuya piedra angular fue la unión de los estados en un sistema presidencial mediante el cual todos los ciudadanos de los Estados Unidos de la Unión votan directamente al presidente de la República, y las elecciones se hacen por mayoría absoluta, es decir, que hay doble vuelta, cosa desconocida en Inglaterra. Con este antecedente voy a pasar ahora a exponer cuáles son las ideas que propongo en mi teoría pura de la República en tanto referente a la representación política, porque ya ayer dije que no hay representación política cuando el régimen electoral es por el sistema proporcional, porque entonces desaparece la representación política, y me remito a lo que dije ayer sobre las grandes autoridades intelectuales que han reconocido que el sistema de listas de partidos ahí desaparecen los más mínimos restos de representación, y no puede haber ninguna democracia que surja después del liberalismo, no puede haberla, si adopta el sistema de las listas de partidos, que es el sistema que utilizaron los poderes totalitarios para instalarse en Mussolini, Hitler, Franco, todos han funcionado con un sistema electoral proporcional como el que hay ahora. Pues bien, ahora voy a tratar de cómo organizar en España un sistema electoral nuevo que no sea proporcional, que sea representativo de verdad de los electores, que esté basado 100% en el principio de la representación de los votantes, porque no puede haber otros, representación, por tanto, de los políticos elegidos respecto, representan a la sociedad civil, al censo electoral, a los votantes, al que representan cada uno a aquellos que han dado el poder a través de unas urnas. Pues bien, ese principio de la elección que se llama mayoritaria o directa, que es uninominal, un solo cabeza, un solo individuo, es elegido por cada distrito y los distritos no deben ser mayores de 100.000 habitantes. La razón es sencilla. Bueno, el número es arbitrario, se puede decir 100, 110, 95, hay que elegir un número, pero el que sea más o menos alrededor de 100. ¿Y no tienen que ser todos los distritos con el mismo número de personas? No, no, debe de procurarse que todos los distritos tengan muy pocas diferencias de habitantes para que sea cueste lo mismo, sea de un diputado en un distrito que en otro, pero no tienen que ser maticamente iguales, puede haber una diferencia de un 10% y eso no cambiaría nada. Pero el sistema descansa en que el censo electoral tiene que estar muy bien confi... configurado. para que cada distrito tenga un número de habitantes muy parecido, lo cual también implica un número de votantes muy parecido, porque la población hoy en España está homogéneamente dividida por las edades y por las... Bien, bajo el principio de que cada individuo con derecho a voto tiene derecho a votar y a un voto, cada diputado elegido debe seguir un sistema más barato que hay ninguno hasta ahora en la historia política conocida. y como ya conocemos la experiencia de Estados Unidos de Inglaterra de Francia que son los tres países que no tienen ni nunca que no tienen hoy el sistema proporcional y que Estados Unidos e Inglaterra nunca lo han tenido y que ya conté las discusiones entre Stuart Mill y Bacheot ayer pues hoy voy a explicar cómo se organiza la oficina electoral por distrito porque la unidad de la política si lo que puede convertir a la política en ciencia y no en arte es el descubrimiento de la unidad de poder irreductible la más pequeña unidad de poder que se encuentra en la sociedad ese debe ser el fundamento el átomo o la célula del edificio político que se puede construir como ciencia como el ladrillo con el que construye el edificio de la política de la misma manera que la física se construyó como ciencia cuando se descubrió el átomo como unidad irreductible luego se ha visto que no era irreductible que el mundo subatómico es tan rico como el superatómico y también en la biología sucede lo mismo el descubrimiento de las células permite construir las ciencias biológicas pues bien el descubrimiento de la unidad mínima de poder que existe en la sociedad es el punto de referencia el ladrillo que va a permitir construir la ciencia política y yo he descubierto esa unidad de poder se equivocaron Aristóteles Maquiavelo y la revolución francesa y todos todos los filósofos políticos cuando atribuyeron los progresistas hablo incluso de Marsilio de Pado de todo cuando atribuyeron esa unidad de poder bien sea a la familia como Aristóteles o bien sea al individuo aislado al individuo la persona individual como en la revolución como Maquiavelo o como en la revolución francesa aunque en realidad Maquiavelo no funda la ciencia política sobre ningún factor que no se haya en sí mismo político que es el poder por ejemplo para Maquiavelo no es que haya una construcción política basada en elementos externos a la política al poder no, no, no es que el poder se legítima por sí mismo se hace ciencia por sí ese es Maquiavelo Maquiavelo justifica todas las acciones que se hagan morales y morales si triunfan es decir si alcanzan el poder político ya está ya está no necesita no es ciencia a priori sino ciencia a posteriori y dura lo que dure el poder una vez ese poder terminado se acaba ya esa teoría científica y comenzará otra así que Maquiavelo lo excluyo de los pensadores que hayan contribuido al descubrimiento de la unidad de poder más pequeña que permita construir sobre ella un sistema político pues si se eliminan no quedan más que dos que es conocido Aristóteles y todos los aristotélicos así toda la inmensa tradición del aristotelismo que en la iglesia católica yuga hasta Santo Tomás que como ya sabéis está basado en una vulgarización pero buenísima de la doctrina de Aristóteles pero junto a Aristóteles la otra teoría es la individual y ahí está todo el individualismo que arranca incluso desde los descubridores del naturalismo del derecho natural que inherente a la persona y que tuvo influencia incluso en Estados Unidos en la constitución pero eso también la unidad es el individuo bueno como lo que estamos buscando es una unidad de poder y no una unidad social pues sobra todo lo demás ni la familia ni el individuo tienen poder alguno aislados no tienen poder ninguno el poder interno familiar del antiguo padre familia pues muy bien en Roma sirvió pero hoy la familia no es unidad de poder político frente a los demás y un individuo no digamos pero fue la revolución francesa la que divulgó la idea y la creencia de que el individuo era el átomo de la libertad del liberalismo y por tanto de la política tremendo error eso se ha visto en el fracaso del individuo de las libertades de los derechos individuales durante todo el siglo 19 y 20 es decir solamente el totalitarismo de Hitler arrumba para siempre la teoría individualista el individuo no tiene poder ninguno había que seguir buscando y yo he seguido hasta encontrar esa unidad mínima de poder en el distrito o monada electoral la monada sí que es una unidad indivisible no hay más y es de poder porque viene esa monada constituida en virtud de una elección que entrega el poder para algo mínimo aunque sea a un una monada a un distrito pequeño y lo entrega para que ese distrito pequeño representado en una selección que eligen a esa monada pequeña sirve para dar su consentimiento en Inglaterra por ejemplo en la tradición inglesa para que los reyes pongan impuestos así el principio el principio de que nada de impuestos sin consentimiento tan antiguo como que viene de la edad media proviene del reconocimiento de que la unidad de poder mínima el consentimiento electoral en distritos pequeños para los impuestos de los reyes eso en toda Europa y no hay más pequeño que eso no hay nada que tenga poder político pues el distrito electoral aunque sea su poder sea pasivo porque no pueda mandar pero pueda desobedecer que no es completo ese poder por tanto no puede ser la base de un sistema completo sí que es la base de un principio esencial para la ciencia política que es el principio representativo el principio representativo descansa en la monada electoral en la unidad más pequeña del espacio territorial de un estado de una nación de un país esa monada pequeña la más pequeña posible y viable es la que constituye la unidad mínima a partir de la cual se puede construir la ciencia política este principio otorga una representación verdadera al diputado elegido por cada distrito para que reunido con otros diputados elegidos también en distritos de parecido tamaño formen un cuerpo colegiado que os pueden dar consentimiento al pago de los impuestos nacionales y ese es el origen de la presencia popular entendiendo popular en cada época el estamento social que representa el tercer estado que se llamó en la revolución francesa que en realidad es la burguesía pero en la evolución de los tiempos ese principio ya ha evolucionado hasta el punto de que hoy ni siquiera las dictaduras son concebibles sin un sistema electoral que permita al poder bien sea la comedia de hacer que tiene unos representantes elegidos en votaciones que lo legitiman o bien directamente nombrando directamente el poder ejecutivo a los propios diputados que van a la asamblea legislativa que eso es lo que pasa en España en España no hay ningún elemento que sea por sí mismo representativo son los partidos que aspiran a formar y forman los dos mayoritarios alternándose el ejecutivo los que nombran directamente nada menos que a los representantes del pueblo llamándoles diputados por el sistema proporcional es decir el gobierno designa a los diputados es el sistema proporcional me dirá los que me oyen están habituados a tal no los que me oyen están habituados a mi lenguaje a la veracidad de mi lenguaje los que no me oyen pensarán qué cosas dice Trevijano dice que a los diputados lo nombran el gobierno pues sí señor no se escandalicen porque yo digo malas cosas a las cosas las llamo por la verdad que expresan no por las formalidades o los engaños que contienen y hoy el gobierno es decir el partido que va a ser gobernante el partido que va a ser gobernante él designa a la mayoría absoluta o relativa pero a la mayoría de los diputados de la asamblea los designa él antes de que el pueblo los nombre porque él tiene la facultad de designar los candidatos y como no puede haber más diputados que aquellos que previamente han sido seleccionados como candidatos pues quiere decir que el poder ejecutivo el gobierno posterior es el que legitima con efecto retroactivo se puede decir así a los diputados elegidos es decir a la inversa quien designa a la lista de diputados hoy es Rajoy como fue Felipe González como fue Aznar como fue Zapatero son ellos los que nombran el poder legislativo es que hay que ser idiota verdaderamente para creerse la propaganda absurda de que el legislativo celebra unas elecciones y luego la mayoría del legislativo designa al gobierno hay que ser idiota porque no es así es el gobierno el partido de gobierno los partidos la dirección de los partidos el aparato de partido el que designa a todos los candidatos al poder legislativo y al designar a los candidatos ha designado a los diputados que serán elegidos según el número de votos que obtenga es así es a la inversa de todo lo que se dice eso hay que acabar de una vez con eso y la manera de acabarlo es convocando elecciones por el sistema mayoritario pero quien convoca este nuevo de elecciones ahí está el tema porque para que el poder legislativo sea verdadero hay que partir de un principio el mismo principio que dicen los ingleses desde la edad media no hay impuestos sin consentimiento popular ese mismo principio como se traduce ese principio pues que no puede haber poder legislativo si está designado controlado o fijado por el ejecutivo lo que tiene que estar separado algo que no tenga nada que ver pero nada que ver y como puede haber como puede existir un poder legislativo independiente por completo del poder ejecutivo que es el estado pero que es el estado pues si hay una diferencia entre estado y nación es esa que la nación no tiene poder ejecutivo pero tiene poder representativo cuando se lo dan a los ciudadanos la diferencia entre nación y estado va a explicar los comienzos de la ciencia política la que yo he planteado en mi libro teoría pura de la república veamos como vuelvo al ejemplo de siempre que yo pongo siempre porque Lorca es sangrante Lorca tiene derecho por ejemplo hay un diputado entre Lorca y su comarca que da derecho a dos diputados supongamos que tenga 150.000 habitantes bien tiene derecho a dos diputados bueno pues para que esos diputados sean independientes para que no tengan miedo al gobierno ni al estado ni a nadie lo primero es que no pueden tener relación ninguna de financiación ni de dinero con el estado no pueden recibir sueldos del estado porque el legislativo no tiene nada que ver con el estado es el pueblo es la sociedad la que está representada la que está dando poder y potencia al legislativo no al estado eso es el gobierno esa es la ejecución de la ley esa es otra cuestión aquí es la cuestión primaria es que Lorca tiene ella sola ella sola tiene que elegir a dos diputados bien en su distrito tiene derecho a dos diputados se presenta todo el que quiera todos los partidos por supuesto pero no en nombre de ningún partido los partidos presentan los nombres individuales de su candidato uno solo cada partido puede presentar uno solo no dos porque no puede haber más que un las votaciones son uninominales en Lorca cada partido y los independientes y los que no tengan ningún apoyo pero quiera el solo se presenta al que le dé la gana ahora el ridículo si no tiene apoyo pero ya está pagado el precio por el ridículo no nos metamos a legisladores donde no hace falta legislación se presenta el que le da la gana y se somete a la votación lo primero que hay que hacer es dividir Lorca en dos zonas zona A y zona B una que vota un diputado otra que vota a otro diputado dentro del mismo distrito tiene derecho a dos diputados como en las grandes capitales tienen derecho a 15, 20, 30, 40 o a 100 diputados en Madrid o en Barcelona pues bien hay que en dos empecemos para nombrar los candidatos nadie pero puede ser que el que se presente en representando las ideas de un partido solicite al partido que publique que los apoye a Andráel muy bien que lo diga que lo apoye pero a condición que ese partido no puede darle ni una sola euro no puede financiar la campaña un partido debe estar prohibido que nadie financie a los que se presentan candidatos nadie pero ¿por qué razón? pues simplemente porque es mucho mejor y más justo que las campañas electorales sean gratis que no les cueste dinero a nadie uy que novedad es esta ¿esto existe en alguna parte del mundo? no ¿por qué? porque cuando se hicieron las leyes electorales y nació Estados Unidos Inglaterra Francia y los sistemas electorales no existían los medios que hoy existen para poder organizar las elecciones de tal manera que resulten gratis para los diputados que se presenten veamos cómo es sencillísimo en primer lugar para que no solamente sean gratis para el diputado que se presenta sino que también sean gratis para el ciudadano el ciudadano quiere decir el súbdito del Estado ya estamos allá y hablamos si hay ciudadano ya hay Estado el que pone el dinero con sus impuestos claro claro el contribuyente el contribuyente pues para que sea gratis tanto para el contribuyente como para el Estado hay que establecer el principio de que las elecciones no cuestan nada y cómo se puede cómo es posible que no cuesten nada pues porque el que se presenta candidato por Lorca en la zona A tiene un terreno corto pequeño hombre que tiene que tener sus medios personales para desplazarse en automóvil o en moto o en bicicleta y entonces ya con esos medios personales se presenta y cómo y cómo paga sus campañas sencillísimo gratis todos los mítines que quiera comunicados previamente a la Junta del Distrito del correspondiente de Lorca para disponer y ordenar los días las horas donde están libres los espacios públicos es decir en Lorca hay locales que son del Estado del Ayuntamiento de la Diputación de la Autonomía hoy locales públicos esos son gratis puestos a disposición de cada del candidato y como se presentan varios en un solo distrito pues a disposición de los de los candidatos uno eso en cuanto a mí tres dos radio televisión gratis pero que como es esto si es justo eso no es ningún regalo bueno añadimos también periódicos eso no es ningún regalo porque si la radio la televisión y la prensa y los medios de comunicación durante cuatro o cinco años el tiempo que dura la temporada legislativa la campaña el periodo de una legislatura es de cuatro años pues esos medios de comunicación durante cuatro años han estado publicando noticias políticas cuyos protagonistas eran los partidos políticos o los políticos sin pagarles ni un céntimo por tanto que es justo que durante unas cortísimas campañas electorales no superen nunca a quince días pues esos medios de comunicación hagan publicidad gratuita pongan su espacio gratuitamente para la publicidad de los candidatos una junta electoral de distrito ya hará reglamento para decir cómo se hace esto por eso ya es secundario porque es fácil lo importante es el principio seguimos ya si no tienen que pagar ni los desplazamientos ni a los medios que le hacen publicidad ni a los medios que hacen publicidad los medios que utilizan eso no tienen que pagarlo y luego prohibido también que la belleza de las ciudades y de los pueblos la belleza de los generalmente las fachadas antiguas de los palacios y de los recuerdos históricos sean afeadas con los carteles de campaña de los candidatos publicando su foto cursi retocadas con cielo y con idilios que son falsos que es contribuir a la falsedad de las elecciones prohibido no se puede pegar en ningún sitio público que lo peguen los candidatos su foto dentro de su casa para que lo vean su mujer y sus hijos y si tienen amigos de verdad y no interesados en que alcance el poder para corromperse ambos porque también lo distribuyen entre sus amigos para que las coloquen dentro de sus casas pero en la calle prohibido en los espacios públicos no pueden ser manchados con la propaganda electoral impresa eso es ridículo es decir tiene que salir gratis y si sale gratis están prohibidos como es natural todas las donaciones regalos dinero subvenciones a ningún candidato eso es prohibido bien ya tenemos ahora paso al segundo no solamente ahorra al contribuyente ese dinero ya no hay que pagar nada sino que además el peligro del candidato por el sistema este electoral mayoritario es que no cumpla las promesas electorales en virtud de las cuales el ciudadano le ha dado la mayoría de sus votos entonces si un diputado no cumple hasta ahora la teoría tradicional dentro del sistema mayoritario es que en las próximas elecciones después de cuatro años no se le vuelve a votar si ha incumplido sus promesas no se le vota pero es una injusticia tardar tanto tiempo en echar a un diputado que ha engañado a sus electores y que le dijo una cosa y hace luego otra eso no puede ser hay que dar ejemplo de que no se le puede tenerle un diputado ni la más pequeña mentira de propaganda ni una ¿cómo evitarlo? muy sencillo como he dicho que cada distrito electoral tendrá una oficina ya diré luego cómo se paga esta oficina esa oficina electoral es la que va a vigilar de cerca permanentemente diariamente la conducta del diputado que representa al distrito que lo ha elegido para que si incumple sus promesas esa oficina electoral que estará presidida por una persona que se ha presentado también a las elecciones pero no para ser elegido sino como tanden suplente como un tande cada papeleta electoral tendrá dos nombres uno el diputado que pretende ser titular de la diputación que se le encargue y otro suplente en caso de fallecimiento enfermedad incurable o incumplimiento del contrato electoral por contrato electoral quiere decir que el que saca la mayoría absoluta a la fuerza en primera o en segunda vuelta es como un contrato un pacto electoral entre él y los votantes que le han dado mayoría absoluta pues bien el que lo incumple puede el el contrato no tiene que resolverlo un juez el distrito electoral puede él con el suplente que está deseando él por las propias ambiciones de ocupar el puesto a él ya lo estará vigilando y vigilando y vigilando para ocupar su puesto aunque sean amigos aunque sean del propio partido aunque sean de la misma idea pero le gustará sustituirlo estará vigilando y la propia y puede convocar cuando quiera a una delegación permanente de los electores de distrito como pasó un poco en la revolución francesa en el ayuntamiento de París donde no hace falta todos y una delegación que acuerda esa delegación estima estudia las denuncias presentadas por la oficina electoral bien por el suplente o bien por cualquier ciudadano cualquier persona que se considere engañada por el diputado puede presentar en la oficina electoral de su distrito de Lorca a su queja se reúne la la junta electoral del distrito la que regula todo el proceso y si encuentra justificado y grave el incomplimiento del diputado lo destituye y pasa a ocupar su lugar el suplente sin necesidad de nueva elección con lo cual hemos ahorrado al estado y a todos unas nuevas elecciones y como puede haber injusticias puede para que sea si el el diputado expulsado se allana pues nada a los 10 días toma posesión el nuevo y asunto terminado pero si no se allana y no acepta su expulsión del cargo de diputado tiene derecho a recurrir a un juez de un magistrado correspondiente en la sala competente dentro de ese distrito para que el juzgado revise en un periodo muy corto y anule o ratifique la decisión de la junta electoral eso se llama un tándel lo que en Estados Unidos se llama ticket para elegir al presidente junto con otro nombre que es el vicepresidente pues aquí sería un tándem como en las bicicletas que van uno delante y otro detrás pues un tándem para que el distrito resuelva el problema del incumplimiento y no se tenga que ir ya a las a convocar a otras elecciones ni esperar cuatro años para que se celebren otras elecciones y elegir otro diputado esas son las reglas fundamentales pero para terminar la lección porque son lecciones democráticas de hoy para terminar quiero decir que esto lo que sale de ese sistema es una representación del orca nada más que del orca del distrito del orca que tiene que vigilar por el orca defender los intereses del orca y el elegido por el orca no tiene por qué resultar ser un experto en la economía china ni de Japón ni de Estados Unidos y que salga de allí como los apóstoles que se les ponen las lenguas de fuego sobre la cabeza y salen hablando todos los idiomas del mundo no eso ridículo fue creada nada menos por un hombre tan inteligente como el mundo burque que en su famoso discurso a los electores de Bristol dijo que el diputado de Bristol tan pronto como ha elegido ya no representa a Bristol sino que representa a la nación británica bueno pues no es verdad eso es como es eso es imposible y sería un milagro como el de los apóstoles de las lenguas de fuego no se puede admitir no señor el que representa al orca que defienda al orca nada más y si en el orca hay intereses agrícolas comunes pues que defienda las cuestiones agrícolas y si lo que hay una fábrica de algodón que defienda los intereses de la industria de algodón etcétera y solamente el conjunto de 500 monadas en toda España por ejemplo en la que del conjunto de la variedad de intereses a defender y de la especialización de los intereses predominantes en cada distrito electoral saldrá un conjunto una asamblea que si pueda aspirar ella ella la asamblea a designar a los más competentes a los que más sobresalgan a los mejores para formar un consejo de legislación que elegirle no en nombre del estado como ahora que elegirle en nombre de la nación como en Estados Unidos como en Israel y ese boletín oficial no puede nunca llamarse ser boletín oficial del estado tiene que ser boletín oficial de la nación porque la separación entre nación y estado tiene que ser permanente desde el origen hasta el final y con esto termino hoy y paso con eso le doy la palabra a Baldo para que pasemos a examinar brevemente por el tiempo que nos queda las noticias del día y el resumen de lo de hoy es elecciones gratis por tanto mucho mejor porque Estados Unidos acaban con la corrupción estas elecciones y acaban con la partidocracia si se acaba con la corrupción de manera definitiva el corrupto será un caso aislado y será corregido inmediatamente por la oficina electoral así se acaba con la corrupción sin gastar dinero y abrazando enormemente los presupuestos del estado la corrupción del estado